Alerta en C5N en este caso tiene que ver con novedades en la causa Mazaro. Una mujer detenida se llama Claudia Pacheco. Esta es la mujer detenida, al igual que el arquero Pablo Miglore, fue detenida acusada de participar en el encubrimiento del 2 de la Barra Brava de Boca. Tenía relación con la Barra Brava del Club San Lorenzo. Pero vamos a dialogar con Mauro Cita. Mauro, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo les va, Miguel Hernán? Bien. Vamos a ampliar la información de esta mujer que ven en imagen, Claudia Pacheco, que está imputada por el juez de Campo, que es el juez de la causa, como decía Hernán, por el delito de encubrimiento agravado. Para traer a la gente, la sospecha que tiene el juez es que esta mujer, Claudia Pacheco, vinculada con la Barra de San Lorenzo, según la investigación judicial, colaboró, hizo una contribución para que Maxi Masaro, el 2 de la Barra de San Lorenzo, permanezca pro-fugo clandestino. Hay pruebas de tipo documental, se habla de pruebas de escuchas telefónicas, todo para que esta mujer haya sido detenida en el marco de esta causa. Está indagada recién el día lunes, esta mujer, como decíamos recién, está en una disputación similar al de Pablo Migliore y al de otro Barra de Boca que se llama Maximi. Los tres por el delito de encubrimiento agravado. Es una causa, puede la pena destacar, recordar el origen, porque si no se confunde, son muchos nombres, mucha gente vinculada, muchas detenciones y mucha gente profunda. Esto arruinó el 19 de agosto de 2011, cuando matan a un vecino de Liniars que se llamaba Ernesto Sirino, 57 años, en Pieres y Caguazú. Lo matan después de una discusión original que tuvo con Gustavo Petrinelli, Mauro Martín. Gustavo Petrinelli discute con este vecino Ernesto Sirino, un perro que estaba orinando en la vereda, aunque les parezca insólito, lo que dice la acusación del juez, y esto fue validado por la Cámara del Crimen, por la Sala Séptima, es que Petrinelli, en el marco de esta discusión, lo llama a su cuñado Mauro Martín para que lo ayude. Mauro Martín cae en el lugar, acompaña. Mauro. Después cae acompañado de otro interácter que se llama Hueve. Entre los cuatro lo matan a golpes a este vecino Ernesto Sirino, según la acusación del juez, Abigail Hernández. Y después se van del lugar. El juez ordena a su cuñado, le tiene a Mauro Martín, le tiene a Petrinelli, pero a Máximo Azar y un juez se escapan. ¿Dónde aparece Milnores? ¿Dónde aparece esta mujer, Claudia Pacheco? ¿Y dónde aparece Maximiliano Alec? Bueno, entonces aparecen, según la acusación del juez, dando cobertura, ayuda y colaboración para que Máximo Azar o cosa que está hasta el día de hoy en calidad de profeo y clandestino en esta investigación judicial. Bien, bien, allí nuestro compañero. Entonces, gracias Mauro. Un abrazo. Un abrazo grande. Nuestro compañero Mauro Zeta, ampliándonos información acerca de Claudia Pacheco, esta mujer detenida, que el lunes finalmente le van a tomar declaración indagatoria en los tribunales, imputada, por lo mismo que el arquero Migliore, ¿no? Sí, por encubrimiento, exactamente, del número dos de la banda de la barra, Brava de Boca, Mazaro.